Candidato, pues que nos platicara sobre este voto que ya realizó. Pues como todos los ciudadanos mayores de 18 años tenemos la obligación de escoger a nuestras autoridades y el día de hoy vengo por muchísimo gusto a sufragar mi voto. Yo espero que el día de hoy haya una jornada electoral tranquila donde todos los ciudadanos puedan salir a votar libremente, donde no haya compra de votos, donde no haya intimidación. Y bueno, pues esperamos nosotros en el Partido Acción Nacional que más del 65% del padrón electoral salga a votar el día de hoy. Es una elección histórica porque a nivel nacional hay muchas gobernaturas, muchas alcaldías, presidencias municipales, ayuntamientos. Y bueno, la verdad es que estamos el día de hoy contentos con un labor cívico como todos los ciudadanos. Estamos esperando de nueva cuenta, les digo, que todos los guanacuatenses puedan salir a votar y que el día de hoy gane Guanajuato, gane México y ganen los ciudadanos, que gane la democracia. ¿Cuáles son los resultados que esperan? Nosotros nos sentimos muy contentos, entusiasmados, echados para adelante, con la confianza que tuvimos en estos 60 días de campaña de que hicimos las cosas bien. Y bueno, pues ya lo que no hicimos en nuestra vida, lo que no nos hemos comportado en nuestra vida y lo que no logramos conquistar en los dos meses de campaña, difícilmente se puede hacer el día de la elección. Nosotros en Acción Nacional no usamos varias técnicas que usan otros partidos, libre voto del ciudadano y estamos esperanzados y confiados a que nos den su voto y a que nos den su confianza. O sea, ¿no? Cuidando en cada momento las reglas, la veda electoral. Y bueno, pues yo creo que a las 6 de la tarde, 6 y media de la tarde ya tendremos resultados porque el PAN logramos el 100% del cuidado de todas las casillas con nuestros representantes de casillas. Los cuatro que teníamos derecho, dos presidentes y dos suplentes, están cubiertas todas las casillas ya con la tecnología de los celulares, el internet. Y a estas 6 y media de la tarde tendremos la foto de las actas y también los números reales que primeramente Dios y los ciudadanos nos van a dar el triunfo de esta elección histórica el 1 de julio del año 2018. O sea, en la noche ya sabremos quién es el nuevo alcalde. A las 6 y media de la tarde, ya sabemos. ¿Y hasta el momento no les han reportado sus representantes de las casillas en alguna situación? La verdad es que empezaron tarde muchísimas casillas. No es un tema de los partidos, sino un tema de organización, de que se les hizo tarde. También qué bueno que el día está soleado, esperemos que no llueva para que la gente también salga a votar sobre todo en varias de las comunidades que no estaban los caminos en mejor estado. Pero todo va hasta el momento sin incidentes. Los reportes que tenemos, todas las casillas cubiertas por el lado de Acción Nacional y bueno, pues una elección donde nos va a ir muy bien, donde hicimos lo que nos correspondía hacer, buenas propuestas, donde invitamos a la gente a votar. Y bueno, solamente falta esperar. Ahorita me acompañaba mi madre a votar. Toda la vida ha votado ella aquí en Valenciana. Voy a acompañar a mi esposa y a mi papá. Todo el mundo tiene que votar el día de hoy. Candidato, ¿qué opinión le merece el hecho de que algunos funcionarios de Casillas no se hayan presentado al momento de iniciar la instalación de la misma? Bueno, nos traemos reportado de que no se presentaron algunos presidentes, secretarios o escrutadores. Yo creo que hay un hartazgo, pero que también el Instituto Electoral, estoy confiado en que hace bien su trabajo, en que cada voto del ciudadano, cada manifestación del ciudadano va a ser contada al día de hoy en las casillas. Entonces, bueno, pues que nos sirva de ejemplo para el futuro, ¿no? Donde la gente debe estar más entusiasmada en el tema de las elecciones. La culpa la tenemos en muchas ocasiones los propios políticos. Gracias.